Muy buenas, ¿qué tal? Continuamos con el relato de la actualidad. Actualidad informativa aquí en Canal de Noticias, continuo en un programa especial, un amplio programa especial en el que nos acercaremos a toda la región para llevarles la decisión de la gente. Y es que estamos en este 22 de mayo en elecciones generales. Nos acercaremos a la decisión de esas más de 1.300 urnas a través de las cuales habla el pueblo de Castilla-La Mancha y de las que a través de nuestras distintas delegaciones les daremos buena cuenta. Vamos a conocer cómo se ha desarrollado esta jornada de elecciones. Vámonos en primer lugar hasta Albacete. Tranquilidad y normalidad, esa ha sido la tónica general en la provincia de Albacete en esta jornada de votaciones. Todos los colegios electorales han abierto a su hora y sin incidentes de ningún tipo. En la provincia han votado dos de los candidatos a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. María Dolores Cospedal lo ha hecho sobre las 11 de la mañana en el Colegio Parque Sur de la Capital y lo ha hecho acompañada de sus padres y ante un gran interés mediático. Aquí ha hecho un llamamiento a la participación. Creo que tenemos algo muy importante y es la posibilidad de poder decidir, de poder tomar una decisión sobre lo que puede ser nuestro futuro y hoy es el día de participar y hoy es el día de votar. Animo a todo el mundo a que participe, piense como piense, quiera lo que quiera, pero a que participe y a que pueda ser partícipe de su futuro y tomar parte de esta manera de las decisiones de todo el mundo. Tras votar ha saludado a los miembros de todas las mesas electorales del colegio. Ya ha subrayado que está muy tranquila. Pasará el día en familia y a primera hora de la tarde se trasladará a Toledo para esperar los resultados. A las 11 de la mañana ha votado en el Ballesterio el candidato de Izquierda Unida a la presidencia de la Junta. Daniel Martínez ha hecho un llamamiento a la participación. Ha dicho que nadie se quede en casa, que todo el mundo acuda a votar porque la democracia está en la calle. El candidato de Izquierda Unida a la presidencia de Castilla-La Mancha también ha votado en Albacete. Daniel Martínez ha llegado a la Biblioteca Municipal del Ballestero a las 11 de la mañana para ejercer su derecho al voto. Un derecho que deben ejercer todos los ciudadanos, ha dicho Martínez, por lo que ha hecho un llamamiento a la participación. Los ciudadanos, los indignados, los cabreados, los descontentos, creo que la mejor forma de rescatar la democracia es participando en un día tan importante como son las elecciones municipales y autonómicas. Yo creo que ese es el principal mensaje, que nadie se quede en casa y que participe, porque hoy empieza la recuperación de la democracia a grandes rasgos, con mayúsculas, y creemos que ese es el mensaje importante. El candidato de Izquierda Unida a la presidencia de la Junta pasará el resto de la jornada en Albacete. Allí, en la sede de Ibu, seguirá junto a sus compañeros de partido y demás candidatos los resultados. Y en el colegio, Miguel Hernández del Salobre ha votado el presidente del Congreso de los Diputados. José Bono ha llegado a las nueve y media de la mañana. Después de saludar a los integrantes de la mesa electoral, ha lanzado este mensaje a los ciudadanos indecisos. Pues que voten, porque cuando no se vota, otros deciden por ti. Y la democracia, especialmente para los que vivimos una época en la que no se podía votar, valoramos mucho estos días y nos hace ilusión que la gente participe. En este día de hoy, el voto del pastor vale igual que el del doctor y el de la persona más necesitada, igual que el de la persona más adinerada. Y esa es la grandeza del sistema, de manera que vote todo el mundo. El presidente del Congreso de los Diputados, que a media tarde se reunirá en Toledo con José María Barrera, se ha mostrado convencido de que los socialistas obtendrán buenos resultados. La imagen más anecdótica ha sido esta. José Bono saludando unos ciclistas a las puertas del colegio electoral. El presidente del Congreso no ha tenido reparos en subirse a una de las bicicletas y posar con los ciclistas cuando le han pedido que se hiciera con ellos una foto. En la provincia de Albacete, más de 300.000 personas están llamadas hoy a votar a las urnas en este 22 de marzo. En Albacete Capital, la más madrugadora ha sido Carmen Oliver, la candidata socialista a la alcaldía de Albacete. Y lo ha hecho acompañada de su marido. Para Carmen Oliver, esta jornada de votaciones coincide con su cumpleaños, por lo que un buen regalo sería poder seguir gobernando como alcaldesa de Albacete. Lo que la ciudadanía decida, así será. A mí me gustaría, evidentemente, poder seguir trabajando otros cuatro años de la mano de los vecinos y vecinas de Albacete para que Albacete y sus pedanías puedan seguir avanzando y además ya en una etapa en estos próximos cuatro años donde la recuperación económica va a ir teniendo ya unas posibilidades y unas miras de futuro y de esperanza que va a hacer posible que haya más empleo, que haya más actividad económica y que Albacete, por tanto, siga impulsándose. La candidata popular a la alcaldía de Albacete ha llegado hasta el colegio María Inmaculada acompañada de su marido y su hijo y ha protagonizado la anécdota de la jornada al olvidarse las papeletas, algo que ha solventado con una gran sonrisa. Carmen Bayot pasa la jornada con su familia y de apoderada en una mesa electoral y con esperanzas de ganar. Los vientos son favorables, pero la prudencia es una de mis virtudes y hoy la estoy aplicando. Creo que el derecho al voto es uno de los derechos más importantes de la persona y creo que todos debemos de ejercerlo, porque es la posibilidad que tenemos todos los ciudadanos de participar en la sociedad y con el derecho al voto más que nunca. La candidata de Izquierda Unida, Victoria Delicado, ha votado en el Colegio Cristóbal Valera. Tranquila, ha dicho, pero con la esperanza de conseguir dos concejales. De momento esperamos sacar dos concejalías. Sería como para cuestionarse qué ha pasado, sí. Ahora solo falta saber qué deciden los albaceteños y si propician un cambio en la alcaldía, como apuntan las encuestas. Y continuamos aquí en Canal de Noticias Continuo en una jornada intensa, como hemos visto que ha sido en Albacete, donde líderes y lideresas políticas han votado precisamente en Albacete. Ha estado precisamente José Bono, también ha estado María Dolores de Cospedal y vamos a ampliar esta crónica elaborada por nuestras compañeras tanto Yolanda Atencia como Conchirruesca. Sin embargo, al otro lado del teléfono está nuestra compañera Yolanda Atencia. Cuéntanos cómo ha sucedido esta jornada, qué ampliamos de esta crónica electoral. Buenas tardes, Juan Pedro Castillo. Pues sí, hoy en Albacete todo, como decíamos en la crónica que acabáis de ver, ha sido una jornada completamente tranquila. A las ocho de la mañana en punto se abrían todos los colegios electorales de toda la provincia de Albacete, no solo de Albacete Capital, y toda la jornada transcurría, como decíamos, con total normalidad. No ha habido ninguna incidencia destacable en ninguno de los colegios y hasta ahora, según nos cuentan, también sigue esa tónica general de tranquilidad. Nosotros, como muy bien decíais, hemos estado con varios candidatos. Aquí en Albacete, como sabéis, votan dos de los candidatos a la Junta de Comunidades, el de Izquierda Unida, Daniel Martínez, y también María Dolores Cospedal, que lo ha hecho aquí en la capital. Sobre las once y cuarto llegaba Parque Sur, lo veíamos ahí, muy tranquila. Ha dicho, se ha levantado muy tranquila. Nos comentaba que para la mañana, para la mañana, todo lo ha dedicado a su familia, ha estado con sus padres, que viven en Albacete Capital, y ya tiene que estar a estas horas en Toledo, a punto de llegar a Toledo, porque nos lo decía, que tras comer y a primera hora de la tarde dirigiría sus pasos hacia Toledo para allí esperar esos resultados. Dice que está muy tranquila y confía mucho en que hay un cambio en Castilla-La Mancha. Una tónica general que hablábamos con la gente en la calle que nos comentaban que efectivamente quizá sea hora de que hay un cambio en Castilla-La Mancha. El resto de candidatos, las tres candidatas en este caso principales, a la alcaldía de Albacete, también decían que estaban muy tranquilas. Ha sido una jornada normal. Anécdotas, pues, te puedo contar dos. Una, que hoy es el cumpleaños de Carmen Oliver, la que ha sido alcaldesa de Albacete durante los tres últimos años y que se presenta confiada. Decía que sería un buen regalo de cumpleaños que hoy los ciudadanos renovasen su confianza en ella. Otras anécdotas, la que ha protagonizado la candidata del Partido Popular, la alcaldía Carmen Bayón. Llegaba tranquila con su marido y acompañado de sus hijos, que han querido estar hoy en Albacete, ellos nos residen aquí. Ha venido con un detallito de una manchega. Sabéis que aquí en Albacete nuestras manchegas es nuestro orgullo. Pues ella llevaba con esa mancheguita en la solapa de la chaqueta. Y, como decimos, ha protagonizado, sin duda, la anécdota más graciosa porque ha ido directamente a la mesa electoral a efectuar su voto. Le ha dado el DNI al presidente y justo cuando iban a decir, pues, las papeletas. ¿Dónde estaban las papeletas? Se le ha olvidado coger las papeletas. Menos mal que ahí estaban su marido y su hijo muy atentos. Nada, ya como siempre, con esa gran sonrisa que le caracteriza a todos aquellos que le hemos seguido durante la campaña electoral. Respecto a Izquierda Unida, sabéis que este es el primer año de dictario delicado. Hasta ahora ha sido Rosario Gualda la que además ganó la concejalía porque en esta última legislatura Izquierda Unida ha sido llave de gobierno aquí en Albacete y ha acudido con sus compañeros de partido. Como decimos, a estas horas está siendo una jornada completamente normal. decir que a estas horas de la tarde ya hay un nivel de participación ligeramente superior a las elecciones de 2007. Superamos ya cerca del 57%. Esto es todo lo que ha dado de sí hasta ahora la jornada electoral en Albacete. Muy bien, muchas gracias Yolanda. Atencia, desde Albacete nos hablaba de esa anécdota, quizá la nota curiosa en esta provincia en Albacete donde además hay muchas personas de calado político que votan en esta provincia. Nos vamos a esta Ciudad Real, lugar en el que está nuestro compañero Jesús Maeso. Pero antes vamos a conocer la crónica de la jornada electoral desde Ciudad Real. El secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha y candidato a la reelección en la Junta de Comunidades, José María Barreda ha votado a las 11 de la mañana en la pedanía ciudad-realeña de La Poblachuela. Acompañado por su mujer, la diputada Clementina Díez de Valdeón ha elegido la papeleta en el mismo colegio electoral ya que no la traía preparada. ¿Vale a la parte de José María? 27. ¿Vale a la parte de José María? 4. José María. Y será un gran día si hay mucha participación porque eso es lo que corresponde en la ocasión en la que todos los ciudadanos tienen la ocasión de expresar libremente su opinión. Y por eso yo lo que hago ahora que es por otra parte lo único que corresponde, lo único que se debe hacer es invitar a la participación que no se quede nadie sin utilizar un derecho que es el derecho a decidir, que es el derecho a opinar, que es el derecho en definitiva a conformar la voluntad popular libremente emitida que es la suma de la voluntad de todos y de cada uno de nosotros. Previamente ha votado Rosa Romero y tampoco traía la papeleta de casa. Ha sido la más madrugadora que lo ha hecho a las 10 de la mañana acompañada por su marido y sus hijos en el Colegio Público José Maestro del Barrio de los Rosales. Romero ha animado a ejercer los derechos constitucionales a través del voto. En esta mañana después de haber ejercido mi derecho también al voto animo a todos los ciudadareleños a que vayan a votar, a que ejerzan su derecho y sobre todo porque considero que esta es la democracia cuando el pueblo habla y hoy el pueblo será el que decida qué gobierno quiere en su ciudad y en su comunidad autónoma. El candidato a la alcaldía por el Partido Socialista ha votado a las 10 y cuarto en el Centro Social de la Arache. Y ha pedido a los ciudadanos que incorporen a su rutina de cualquier domingo el acercarse a los colegios electorales a votar. Yo espero que sea un día sin incidentes reseñables. Lo mejor que puede pasar en un día como hoy es que no haya más incidentes que una alta participación y por lo tanto que sea un día tranquilo y esta noche pues lógicamente las urnas estén llenas de papeletas y aquellos que tengan más ganarán. Los candidatos pasarán el día con sus familiares y amigos y en el caso de José María Barreda se desplazará a Toledo tras el cierre de los colegios electorales para seguir el recuento en la capital regional. Ya lo saben Ciudad Real es una provincia clave en la distribución de este Parlamento autonómico sin embargo vamos a ver qué más ha dado de sí la jornada electoral desde Ciudad Real donde está nuestro compañero Jesús Maeso. Cuéntanos cómo se ha desarrollado esa jornada electoral qué más podemos ampliar a esta crónica de la jornada. Hola Juan Pedro pues al cierre de los colegios electorales reina la tranquilidad en la provincia de Ciudad Real la participación con el último avance del 57,10% frente al 55,20% del año 2007. Hay que recordar que en Ciudad Real hay 102 municipios que eligen alcalde o alcaldesa y 529.453 personas tienen derecho a voto 22.000 más que hace cuatro años. En total se van a elegir 1.038 concejales y 11 diputados a cortes por esta provincia la única impar. Hay que resaltar que hay un 23% más de ciudadareleños que han solicitado el voto por correo 10.000 electores en total. La única incidencia de la que tengamos constancia ha sido la de una apoderada del PSOE que en el colegio electoral del antiguo casino de la capital de Ciudad Real ha votado antes de estar constituidas las mesas. Su voto se ha declarado nulo y hasta que se han hecho las pertinentes llamadas al colegio electoral del colegio electoral a la Junta Electoral Central ha tardado algo más de la cuenta en poder abrirse este colegio. Los principales candidatos han votado por la mañana. Barrera ha acudido al colegio electoral de la Puebla Chuela como habéis podido ver y ha votado en compañía de su mujer. También ha acudido en su coche propio. Allí se ha encontrado con muchos compañeros del partido en Ciudad Real. Rosa Romero ha votado con su familia. Recordemos que encabeza las listas a la alcaldía y también a las cortes. Pepe Valverde lo ha hecho en el centro social de la Rache y ha dicho que espera que el resultado con ansiedad y que junto a comerse los churros o pasear por la Vía Verde en un tradicional día de domingo había que incorporar la rutina del voto a este día. También aseguraba no estar nervioso pero sí expectante. Por lo demás todo transcurre con calma en Ciudad Real en un día muy soleado con calor en el que hemos podido ver a muchas familias salir de las comuniones y también muchos nos han confesado que han madrugado para ejercer su derecho a voto y que animaban a todos los presentes a votar porque creían que es fundamental. Jesús, cuéntanos cuál ha sido en este caso la imagen de la jornada desde Ciudad Real lugar en el que vota el actual presidente de Castilla la Mancha José María Barreda. Bueno, pues Barreda acudía precisamente en su propio coche en su utilitario en compañía de su mujer y ha llegado al colegio electoral sin las papeletas en la mano las ha preparado en el propio colegio electoral el centro social de la Poblachuela donde tiene su residencia allí la acompañaban numerosas personas del partido desde miembros de la agrupación local como podría ser José Valverde o José Fuentes a también al secretario de organización del partido José Manuel Caballero Isabel Rodríguez la portavoz en general muchas personas han querido arroparle en este momento en el que José María Barreda depositaba su voto y es que son conscientes de la importancia de estas elecciones del 2011 locales y autonómicas por lo demás como digo ha sido un día tranquilo en el que lo más reseñable ha sido las comuniones las muchas personas que hemos podido ver por el centro de Ciudad Real y todos deseando ejercer su derecha al voto y también conscientes de que es muy importante votar en estos comicios ya tranquilo en Ciudad Real en una jornada que es clave especialmente en Ciudad Real provincia a la que vamos a conocer un poquito más en mayor detalle como ha cambiado su estructura de voto y su importancia dentro del panorama regional a la hora de decidir el resultado final de los comicios en todo el territorio regional vamos a conocer en un pequeño vídeo explicativo por qué Ciudad Real es tan importante en las pasadas elecciones autonómicas del año 2007 en Castilla-La Mancha los partidos políticos se disputaban 47 escaños así quedaban repartidos tras los votos de los ciudadanos de los 10 que se disputaban en Albacete 6 fueron para el PSOE y 4 para el PP de los 7 que se disputaban en Guadalajara 4 para el PP y 3 para el PSOE en Cuenca se repartieron a partes iguales los escaños ambos partidos y en Ciudad Real sumó el PSOE 3 diputados más que el Partido Popular mientras que en la provincia de Toledo la victoria de Barrera fue por un diputado para este año 2011 en las elecciones autonómicas se ha reformado la ley electoral y entran dos escaños más en juego en las provincias de Guadalajara y Toledo en total los partidos políticos que concurren se disputan 49 diputados repartidos como ven en el cuadro por cada una de las provincias repasamos también los resultados electorales en las municipales del 2007 en las capitales de provincia en Ciudad Real fue clara la victoria del Partido Popular con Rosa Romero en Cuenca también el Partido Popular empezó gobernando con 13 concejales por los 11 del PSOE y el concejal de Izquierda Unida pero problemas dentro del grupo popular a mitad de la legislatura les hizo perder la mayoría absoluta en Guadalajara idénticos resultados que en la capital halconquense con la salvedad de que Antonio Román si consiguió mantener a su equipo unido hasta final de la legislatura y en Toledo ha gobernado durante los últimos años el Partido Socialista Izquierda Unida que entre ambos han sumado 13 concejales frente a los 12 que sumó el candidato popular que en aquella ocasión fue José Manuel Molina por último en la capital de Albacete durante los últimos cuatro años ha gobernado el PSOE gracias al apoyo de Izquierda Unida porque Pepe y PSOE empataron el número de concejales ya hemos visto cómo ha cambiado el panorama tras la reforma de la ley electoral y hablábamos de Ciudad Real y de ese aumento de su importancia relativa en todo el territorio regional también ocurría lo mismo con Guadalajara por cierto que hasta Guadalajara vamos a irnos para conocer cómo se ha desarrollado esta jornada electoral jornada electoral como decimos que ha dejado en Guadalajara esa máxima importancia gracias a esa reforma de la ley electoral en la que su peso relativo gana importancia en todo el territorio regional vamos a conocer la jornada a las 10 de la mañana la candidata del PSOE al Ayuntamiento de Guadalajara Magdalena Valerio acudía al Colegio Público Ocejón para depositar su voto en las urnas momento en el que estuvo acompañada de distintos miembros de su familia que no quisieron faltar en un día tan importante para ella según explicaba con su voto decía si quiero a la ciudad de Guadalajara esperando obtener una respuesta positiva para ella por parte de los ciudadanos acompañada de Sonia Reyes y también acompañada de mi familia que suelen estar siempre muy ocupados en sus actividades y no suelen acompañarme mucho pero hoy concretamente mi hija Isabel ha decidido venir desde Valencia que está estudiando allí para acompañar a su madre en este día tan importante porque para mí es un día de gran ilusión y de gran emoción le he dado el sí quiero a Guadalajara y ahora me gustaría que Guadalajara me dijese a mí sí quiero a Magdalena Valerio sí quiero a la candidatura que encabeza sí quiero que el Partido Socialista Obrero Español gobierne el Ayuntamiento de Guadalajara y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha Tras ejercer su derecho al voto Valerio deseaba que la jornada se desarrollara sin incidentes momento en el que algunas personas protestaban con poca educación en el interior del colegio electoral situación que se vivió con algo de tensión desear un buen día para la democracia para toda la ciudad de Guadalajara muchas gracias muchísimas gracias a las 11 y media de la mañana el candidato de Izquierda Unida a la alcaldía de la ciudad José Luis Maximiliano asistía al colegio público Río Tajo para votar tras ejercer su derecho Maximiliano animaba a toda la población a acudir a los colegios electorales y votar para cambiar las cosas evitando futuros recortes y privatizaciones hacemos un llamamiento a todos los ciudadanos a que participen a todos los ciudadanos que quieran más transparencia que quieran más participación en el ayuntamiento que quieran el mantenimiento del estado social les llamamos a que voten y también llamamos a que voten a todos los ciudadanos y especialmente a los que no quieren recortes sociales y especialmente a los que están viendo con preocupación la situación actual yo creo que que si todos nos movilizamos vamos a poder conseguir los objetivos que nos hemos marcado en esta campaña electoral de mantenimiento del estado social de tener un ayuntamiento más transparente con más participativo y que resuelva mejor los problemas de los ciudadanos de lo que está pasando ahora a mediodía el candidato popular a la reelección Antonio Román acudía con su mujer e hijos al centro social La Amistad tras depositar su voto en las urnas y en calidad de alcalde exponía algunas incidencias producidas a primera hora de la mañana en algunos colegios electorales no ha habido grandes incidentes en la apertura de colegios prácticamente bueno únicamente ha habido cuatro colegios que tenían las cerraduras obstruidas con silicona o con otros medios físicos que han impedían a las dos de la mañana acceder a esos colegios que se ha solucionado con normalidad y en el entorno de las nueve se han constituido todos los colegios electorales y hasta el momento no tengo noticia de que haya ningún incidente en la votación Ya hablando como candidato hacía referencia a un término muy utilizado la fiesta de la democracia una fiesta que esperaba transcurriera con tranquilidad para posteriormente hacer valoraciones Siempre decimos o recurrimos al tópico de la fiesta de la democracia y esta fiesta pues tiene que celebrarse con total normalidad y eso es lo que pretendemos Yo he venido a votar a este a mi colegio como en todas las ocasiones y espero que transcurra la jornada para poder hacer una valoración concreta por la noche Ambiente electoral por tanto en la capital alcarreña donde el sol y las buenas temperaturas fueron constantes durante toda la mañana Y continuamos en este programa especial de elecciones y como veíamos crónica de Guadalajara como les contábamos precisamente antes de esta crónica que ha ganado esa representatividad mayor dentro del panorama regional Para ampliar esta información como estamos haciendo con todas las delegaciones nos vamos hasta Guadalajara lugar en el que está nuestra compañera Verónica Sánchez Cuéntanos ¿Qué más ha pasado a lo largo de esta jornada en Guadalajara? Buenas tardes Juan Pedro pues bueno hoy la jornada en Guadalajara se ha desarrollado con total normalidad en lo que es un día electoral como comentamos en nuestra crónica era la primera en acudir al colegio electoral Magdalena Valerio la candidata socialista a la alcaldía de Guadalajara acudía a las 10 de la mañana al colegio público Cejón y allí pues acompañada de su familia pues depositaba su voto en las urnas ella pues al igual que el resto de candidatos hacía un llamamiento hacia la tranquilidad hacia la serenidad en un día electoral en el que se estaba desarrollando sin incidentes hasta el momento en el que se refería precisamente a la fiesta de la democracia y algunas personas que no estaban muy de acuerdo con su discurso pues gritaban algunas algunas cosas en contra de esta candidata o de este partido que no no lo hacían con mucha educación tampoco luego era el turno de del candidato de izquierda unida José Luis Maximiliano que asistía al colegio público Río Tajo y bueno ahí sobre todo él acompañado por también algún familiar y por compañeros de partido pues depositaba su voto tranquilamente y en un tono bastante distendido y siempre pues animando a que la gente no se quedara en casa para que fueran a votar porque consideraba considera que votar en este día es apostar por un cambio y para que se retiren una serie de recortes y privatizaciones posibles que podían venir esas eran sus sus palabras posteriormente ya a última hora de la mañana a mediodía concretamente acudía el candidato del partido popular Antonio Román al Centro Social La Amistad acompañado por sus tres hijos y por su mujer todo muy en un ambiente muy familiar y distendido también también como alcalde pues se señalaba algunas de las incidencias que se han producido en la madrugada del día de hoy en Guadalajara como bueno pues como ya parece que es también normal que han aparecido algunos colegios con silicona en sus cerraduras pero bueno es algo que se ha solucionado sin mayor problema luego también pues hablando como candidato hacía referencia también al tópico como indicaba él de la fiesta de la democracia y que bueno también deseando que esta fiesta se desarrollara con tranquilidad y que sería ya en el momento en el que se cerraron los colegios electorales cuando sería el momento indicado para hacer las valoraciones oportunas en general un ambiente bastante normal tranquilo un sol y buenas temperaturas que han acompañado en esta jornada electoral que bueno que ahora parece que la tarde ha retirado para pasar a unos cielos más nublados tónica y sin duda importante también es el voto en esa zona tan importante como es el corredor de lenares ¿tenemos algo de información de ese corredor tan importante de población? pues de momento tampoco no tenemos datos significativos al respecto nos hemos centrado sobre todo en la capital alcarreña y bueno esos los datos del corredor de lenares se irán viendo a lo largo de la tarde muchas gracias verónica por atendernos a la llamada de canal de noticias continuo y llevando la información desde guadalajara nosotros cuando son exactamente las 7 y 30 minutos de la tarde nos vamos hasta publicidad estamos acercándoles la realidad de esta jornada de elecciones de 22 de mayo aquí en canal de noticias continuo pero también nos pueden seguir a través del diadigital.com en un amplio despliegue en el que tendrán toda la información en tiempo real nos vamos hasta publicidad y volvemos tan solo en un instante